El mundo civilizado siempre presenta a los candidatos presidenciales ante la ciudadanía, ante la prensa, ante todos los grupos de interés de una nación previo a la fecha de las elecciones con una serie de debates políticos. ¿Qué es un debate político? No, ese no. Un conversatorio en el cual la prensa, personas, personalidades del mundo político, posiblemente del mundo empresarial, hacen preguntas a los candidatos presidenciales en cada proceso. Le preguntan cuál es tu plan para resolver tal cosa, en fin, eso es lo que se llama debate, que cada candidato tenga la oportunidad de presentar, ofrecer sus explicaciones en base a lo que planifica a realizar si llega a la presidencia. República Dominicana ha rehuido siempre esto, algunas veces por intereses del partido de gobierno de turno, sin importar cuál sea, otras veces por las grandes debilidades conceptuales que pueda tener un candidato, pero, ¿cómo es posible que estemos en pleno siglo XXI y que haya un rehuir? El asunto es que no fue incluido en la ley de régimen electoral. En torno a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, está, bueno, pues, haciendo un llamado para que los candidatos principales, candidatos presidenciales, en este caso, Luisa Binadera del Partido Revolucionario Moderno PRM, el Penco Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana, y el doctor Leónel Fernández del Partido Fuerza del Pueblo. Se está quejando Guillermo Moreno de que no lo invitaron. Por una persona que no pasa de un 1 o 2%, si bien hay ejercicio de la democracia, pero hay que ser realistas. El candidato de Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández, es el primero de los candidatos presidenciales que está anunciando, por vía de su coordinador general de campaña, Radamés Jiménez, que irá al debate de ANGE, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Entiendo que Luisa Binadera también lo hará. Y también entiendo, pero no puedo yo tomar decisiones ni anunciar, pero será muy difícil ver a Gonzalo Castillo en un debate, porque una persona que no sabe ni siquiera dónde quedan las provincias de República Dominicana, que no sabe lo que es el Producto Interno Bruto de un país, que no sabe cuántos metros puede tener un puente, que de acuerdo a él salió más largo el puente que la extensión más larga que tiene la República Dominicana. Una persona que desconoce lo que es el presupuesto de educación, una persona que desconoce las distancias de la República Dominicana, como va a ir a un debate en frente de Leonel Fernández y de Luisa Binader, dos eruditos profesionales de altísima graduación, de altísimo nivel, se sabe que se pondrá en evidencia lo que se ha puesto en evidencia hasta el día de hoy, y es que Gonzalo Castillo lamentablemente tiene unas condiciones de un nivel educativo pírrico, pésimo, que de hecho es lo que lo inhabilita para poder llevar las riendas de un Estado. Una persona que no sabe ni siquiera los conceptos básicos de la geografía de su país, lo digo yo, lo dice usted, ahí está la línea telefónica, lo dice él mismo cada vez que abre la boca, pero tal vez toma la decisión de, pero confiaría un país en un candidato que no sabe ni hablar y que se equivoque en todo lo que dice, eso se va a saber. Dígame usted, está en el aire, aquí Luna TV, ¿con quién y desde dónde? Sí, aquí desde Santiago. Sí, ¿con quién hablo, por favor? De la Villa Olímpica. Villa Olímpica, ¿quién me habla? Mi nombre es Rafael. Señor Rafael, qué gusto escucharle, dígame usted. El nombre lo dice, de TEN, como ya usted sabe. Bueno, ¿y quién fue el que le puso así? ¿Quién lo conoce muy bien? Ah, yo creo que me conoce muy bien, Margarita Cedecho. Ah, y no fue, no, fue Danilo que dijo cuando lo proclamó. Sí, porque ellos son todos los mismos. Pero cree usted que Gonzalo asistirá, pero voy a hacer la pregunta menos dañina. ¿Cree usted que es positivo que los candidatos vayan a debates para que la gente sepa realmente lo que planifican? Sí, es posible, pero que imagínese, ¿qué puede decir porque no sabe hablar? Pero en este caso estoy hablando de todos, porque de lo contrario yo estaría inclinando la balanza de una forma mal sana y no es mi misión en la televisión. Mira lo que yo veo positivo de los debates. Los candidatos presidenciales en un debate, en más de uno o incluso en Estados Unidos son dos o tres debates obligatorios, tienen que ofrecer lo que es precisamente su oferta, su compromiso electoral. En base a lo que ellos prometan, también podremos como pueblo en un futuro exigir ante cualquier incumplimiento. Por eso es parte de lo cual les rehúyen a República Dominicana los debates y que no les recuerden lo que posiblemente han hecho en anteriores periodos en los que han sido presidentes, en este caso el de Leonel Fernández. Pero es el primero que está diciendo que sí, que va. Sí, pues sí, pues sí, pues sí, los invitados tienen que ir ahí. Y usted, sí, y usted va a asistir a las elecciones, usted está decidido a asistir a las elecciones en medio de la actual realidad que tenemos. Hay un ambiente ahí en la Villa Olímpica de que la gente va a votar. Bueno, pues gracias por su llamada y permanezca siempre en contacto con nosotros. Mis respetos, la gente está en eso. Líneas telefónicas, van ustedes a votar, están ustedes de acuerdo con que sean obligatorios los debates electorales entre los candidatos para que el pueblo pueda conocer cuál es la oferta política de cada uno y luego poder precisamente exigirles el cumplimiento de los compromisos que hagan en los debates. Esto es sumamente importante. Un debate, señoras y señores, es una trampa para un candidato. Si usted dice, voy a hacer X, a tomar X medida, una medida específica o varias medidas para una situación o varias situaciones y que luego usted no las cumpla, hay cómo sacarle en cara a lo que prometió, a lo que se comprometió y que luego no lo cumpla. Es sumamente importante. Por ejemplo, yo he visto el programa de gobierno presentado ante la Junta Central Electoral, lo cual es obligatorio, de Luis Abinader. A parte de todos los problemas de la corrupción, los problemas que ustedes conocen, la economía llevada al suelo por Danilo Medina Sánchez y el PLD, todos los problemas de impunidad, en fin, ustedes conocen, la inseguridad ciudadana, la energía eléctrica, desde el año 98 está Danilo Medina Sánchez y el PLD prometiendo una solución y ustedes han visto en lo que se ha convertido Punta Catalina. Hay una nueva crisis, oígase, ya está pasando el asunto este del confinamiento, apagones por todos lados, falta de agua potable por todos lados. ¿Qué explicación le va a dar el Partido de la Liberación Dominicana cuando en las urnas, el 5 de julio, el pueblo dominicano tome venganza de todo el daño que ha realizado Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana? El propio Danilo Medina Sánchez ayer se quedó varado en la inundación por las lluvias en Santo Domingo por errores cometidos precisamente por Gonzalo Castillo al frente del Ministerio de Obras Públicas cuando estuvo, si es que alguna vez estuvo, al frente de las verdaderas obras y no solamente de las finanzas en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ahorita se van a quejar y a preguntarse, ¿se atreven a decir que fue un fraude? Oiga, ¿se atreven a decir que sea PRM o Fuerza del Pueblo? Hasta ahora los números se le dan al PRM. De hecho, hicimos un trabajo importante hoy de investigación sobre un análisis y comparación de las distintas encuestas recientemente publicadas, pero por una pequeña limitante técnica no vamos a poder emitirlo, pero les invito a que lo busquen en nuestros dos canales de YouTube. Nuestro canal principal que es Luna TV Canal 53, al igual que nuestro canal alternativo Luna TV en vivo, dice análisis de las encuestas recientemente publicadas. Tal vez el lunes podemos emitirlo porque no pierde vigencia, pero búsquenlo por favor. Es un clip que editamos para presentarlo hoy y no fue posible.